Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. En este video aprenderemos de Blossom, ex miembro de SKT, cómo una limpieza de campamentos de la jungla afectiva puede inclinar la partida a tu favor en menos de 10 minutos. Para esto, Blossom comienza en los dagarracos. Aunque Kane tiene una increíble capacidad para limpiar los campamentos, muchos campeones, como los que ves aquí y más, también pueden usar esta ruta. Como sea, Blossom pasa de los dagarracos al espino rojo y luego los rocosos, antes de ir al otro lado de su jungla. Si tu campeón está bajo en vida o mana en este momento, regresar a base es una buena opción que solo te retrasará de 10 a 15 segundos. Pero como Kane todavía tiene suficiente vida y mana, va hacia los lóbregos antes de matar al guardián azul y al grompo juntos para máxima eficiencia. Y una vez más, Kane no es el único campeón que puede usar este truco. Campeones como Amumu, Ekarim, Skarner, B y muchos más también pueden aprovechar esta estrategia. También asegúrate de atraer al guardián azul primero. El grompo es rápido y no llega muy lejos, por lo que se podría reiniciar si comienzas con él. En fin, regresando a la partida, vemos que esta estrategia de hacer dos campamentos a la vez dejó a Kane muy bajo de vida. Si te preguntas si esto es arriesgado, la verdad no. Kane vio que Rengar comenzó con el espino rojo al ver que el tirador le ayudó. Y con los cambios a los escurridizos, que ahora aparecen al minuto 3 con 15, no hay razón para que Rengar permanezca en el lado inferior del mapa por tanto tiempo. Por lo tanto, es seguro asumir que Rengar se encuentra en el lado superior en este momento. Kane también utilizó brote del vidente para verificar y rápidamente recuperó vida con el escurridizo. Mientras tanto, Rengar apareció cuando mataba el escurridizo del lado superior. Después de esto, Blossom verificó que Rengar tiene 20 últimos golpes. Para los que no lo sepan, esto significa que Rengar no limpió su jungla del todo. Pues cada campamento otorga 4 últimos golpes y hay 6 campamentos. Si la hubiera despejado completamente, tendría 24. Entonces Blossom avanza y revisa a los dagarracos. Después va a los rocosos, ve que están vivos y se los roba. Aquí vemos otro concepto clave que va más allá de contar últimos golpes, el cual llamamos tiempo muerto. Cuando Blossom mató al escurridizo en el minuto 3 con 40, faltaba más de un minuto para que sus rocosos reaparezcan, que es el campamento donde debe empezar su siguiente ruta. Para los que no lo saben, el metajuego actual de la jungla es enfocarse en despejar a los rocosos inmediatamente cada vez que aparezcan, porque otorgan mucha experiencia. Y en esto basamos nuestro concepto de tiempo muerto. Por lo tanto, es muy importante que tomes nota del momento en el que aparezcan tus rocosos, y para hacerlo, añade 2 minutos y 30 segundos cuando mates al rocoso grande. Como Blossom tiene un minuto completo antes de que los rocosos aparezcan, tiene la oportunidad de invadir, obtener visión o emboscar. Utilizar este concepto te permitirá estar a la par en experiencia con los carrileros en solitario, mientras influyes en el mapa. Tras terminar el campamento, el tiempo muerto de Blossom finaliza, regresa a la base y se dirige hacia los rocosos. Puede ser tentador forzar una emboscada en un momento así, pero Blossom entiende que su tiempo terminó y que debe seguir despejando su jungla si la emboscada no está garantizada. Un ejemplo perfecto de esto sucede momentos después, cuando Blossom se desvía de los rocosos porque vio un asesinato garantizado en el carril superior. Pero hay que resaltar que los rocosos aparecieron 3 segundos después de que llegó. Este es el patrón de un gran junglero que planeó todas sus rutas y tiempos con base en este campamento, y vemos cómo regresa para volver a despejar los rocosos y los dagarracos. En este punto, Blossom tiene otro tiempo muerto mientras espera que los rocosos reaparezcan nuevamente. Con este tiempo, ahora puede limpiar su lado inferior, emboscar, invadir o buscar un objetivo, literalmente lo que él quiera. Este es el momento como junglero para tomar decisiones según la partida. En esta instancia, vemos que Blossom va al carril central para ver si el Nasus con poca vida permaneció cerca. Para este momento, Kane es nivel 6, algo ridículo antes del minuto 6, mientras que Rengal tan solo es nivel 4. Esta es la enorme efectividad de esta estrategia, y estamos por ver cómo la convierte en más ventajas. Kane realiza un sumergimiento bastante agresivo contra Nasus y es efectivo. No tiene miedo de ser tan agresivo porque puede usar su definitiva para que la torre deje de atacarlo y tiene tanta ventaja que puede hacer lo que quiera. Entonces pudo jugar así de agresivo gracias a su ventaja, y la muerte de Nasus atrae a Rengar y lo deja expuesto, lo que termina en un asesinato fácil. ¿Puedes ver la forma en que construye su ventaja? Tomó la delantera gracias a su limpieza de jungla, la cual le proporcionó una ventaja de experiencia que usó para aplicar presión. Luego mató a Rengar, con lo cual obtuvo un escurridizo gratuito. Todo comenzó con la ventaja que le proporcionó su ruta. Además, Blossom aún no termina. Continúa invadiendo el espino rojo de Rengar. Luego comienza una pelea donde su equipo tiene la ventaja gracias a que Rengar es nivel 5 y no puede ayudar. Algo que queremos mencionar rápidamente es que momentos después, tras regresar a base y dirigirse a los rocosos de nuevo, decide cambiar de dirección e ir a la jungla enemiga. Esto se debe porque vio a Rengar dirigirse hacia su guardián azul. En este punto Blossom tiene una ventaja tan grande que cambió su prioridad de limpiar su jungla para obtener la delantera a dominar el mapa completamente. Comienza otra pelea en la que su equipo tiene la ventaja debido a la diferencia en la jungla. Ahora la partida está completamente dominada gracias a Blossom y todo comenzó con su eficiente despeje y la ventaja de experiencia. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte los capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también seguir Liga Movistar Latinoamérica todos los fines de semana. Por supuesto tampoco te olvides de compartirnos tu opinión en los comentarios.